Buenas noches a todos los amigos de este Facebook Live que nos fintonizan hoy en esta noche, en este culto por las redes, por Facebook, de la Iglesia Cristiana de Ciudad Satélite. Nos complace en presentar nuestro culto, nuestro mensaje de esta noche. Dios, nuestro refugio. Dios, nuestro refugio. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor por siempre. Así que le damos las gracias al Todopoderoso que nos da la oportunidad en esta noche de bendecir el nombre del Señor con todos ustedes. Así que bendiciones de lo alto. Muchas bendiciones para todos. Pero queremos orar primero siempre presentando este culto delante de Dios para su gloria y su honra. Así que vamos a orar al Padre en el nombre de Jesús en esta noche. Señor, nos encomendamos a ti dándote la gloria, la honra y el honor porque es tuyo son. Señor, representamos cada situación de este mundo que estamos viviendo el día de hoy. Cada problema, cada obstáculo. Pero también queremos agradecerte por todo lo que tú nos has dado, Señor, desde la fundación del mundo. Gracias. Estamos muy agradecidos de ti, Señor. Muy agradecidos. Te alabamos. Sabemos que tú eres nuestro Dios. Tú diste el cielo, la tierra, el mar, los frutos del campo. Nosotros estamos muy agradecidos en esta noche, Señor. Muy agradecidos de tu bondad. De toda tu bendición, Señor, sobre nuestras vidas. Gracias. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Padre, porque... En ti están escondidas todas nuestras bendiciones. Te bendecimos y te exaltamos, Señor, por ser un Dios tan bueno. Un Dios que se deleite y se complace en la misericordia y la verdad. Aleluya, 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 Santo Dios, Poderoso Rey del Universo. Oh, Señor, cuán grande queremos expresar nuestra gratitud para ti aquí delante de la tierra, delante del mundo, delante de las personas que nos escuchan esta noche, que tenemos el privilegio de que entran con nosotros a nuestras redes para orar, para escuchar un mensaje, para escuchar una palabra de aliento. A veces una sola palabra, Señor, y nos ministra y nos bendice. Así que, Señor, gracias por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Dios le bendiga, Dios nuestro refugio. Queremos escuchar esta canción esta noche, famosa, de un ministro del Evangelio, un adorador, por lo cual tenemos un inmenso respeto. El amado Daniel Montero. Aleluya. Bendito sea Dios. Aleluya. Bendito sea Dios. Gracias, Señor, por esta noche. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Corazón, dulce refugio, en la tormenta, es Jesucristo el salvador. Oh, Señor, esos brazos de amor para tu pueblo, para tus hijos. Dulce refugio, en la tormenta, es Jesucristo el salvador. Él me alienta y alimenta, con su palabra y su amor, vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción, llenará mi corazón. Dulce refugio, en la tormenta, es Jesucristo el salvador. Sí, Señor, que habita bajo las alas de Jesús, de Dios. Gloria a Dios, fluye Espíritu Santo. Vengo a reposar en Él, Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción, llenará mi corazón. Dulce refugio, en la tormenta, es Jesucristo el salvador. Es Jesucristo el salvador. Es Jesucristo el salvador. Es Jesucristo el salvador. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Bendito Dios, aleluya. Te adoramos, Señor. Estamos muy agradecidos, Señor, de ti. De tu amor y tu misericordia y de tu verdad, Padre. Queremos adorarte en esta noche. Tú eres nuestro refugio de tiempo en tiempo, Señor. Eres tú nuestro refugio. Eres tú nuestro refugio, Señor. Aleluya. Bendito Dios, eres tú nuestro refugio, Señor. De tiempo en tiempo nos bendices, Señor. Aleluya. Eres tú nuestro refugio. Es Él nuestro refugio. Aleluya. Te santamos, Señor. Quiero servirte, Señor, a toda capacidad. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir. En medio de mil preguntas tu amor me respondió. Me sentía triste y vacío. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz. Aleluya. Aleluya, Señor, salva. Salva a la gente que esté en angustia, que tenga vacío en su corazón, Señor, en esta noche. Al que se siente desvalido, sin alimento. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir. En medio de mil preguntas tu amor me respondió. Tú eres mi refugio. Y ahora veo la luz y ya no siento temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Y cantaré. Y cantaré. Aleluya. Tú serás mi pasión y mis pasos se llaman por tu voz. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré, cantaré de tu amor. Señor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré, cantaré. Aleluya. Estamos agradecidos, Señor. Tú eres nuestro refugio. Tú eres nuestro refugio de tiempo en tiempo, Señor. Cantaré los hermanos siempre. Aleluya. Aleluya. Cantaré, cantaré de tu amor. Rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz. Mi Jesús y mis pasos se guiarán por tu voz. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré. Aleluya. Mi corazón ante ti. Mi corazón ante ti. Mi corazón ante ti. Tú serás. Mi corazón ante ti. Aleluya. Gracias, Señor. De los manos ante ti. Mi Jesús y mi Rey De tu gran amor cantaré Gracias Señor, estamos agradecidos Estamos agradecidos de tu amor, de tu verdad De tu gran amor cantaré Aleluya, gracias Señor, gracias por tu bondad Gracias Señor, gracias Gracias Dios Gracias Señor Gloria a Dios Sí Señor, por siempre cantaré Por siempre de tu amor Aleluya Bendito Dios Gloria a Dios Bueno, refugio, Dios nuestro refugio Refugio Lugar que sirve Para protegerse De un peligro Lugar que sirve Para protegerse De un peligro Aleluya Protección O amparo Que una persona encuentra En otra Con algo Librándose de un peligro Eso es el refugio Eso es el refugio Cosas que una persona encuentra En O librándose Dice aquí Lugar que sirve Para protegerse de un peligro Y protección O amparo Que una persona encuentra En otra O en algo Librándole De un peligro Buscamos algunos sinónimos De refugio Protección Amparo Asilo Socorro Auxilio Búnker Y seno Esos son algunos sinónimos Que buscamos de la palabra Refugio Vamos a comenzar con un salmo Poderoso Que es el refugio Salmo 46 Es un salmo Poderoso Aleluya Dice Salmo 46 Del 1 al 11 Dios Nuestro amparo Y fortaleza Nuestro pronto auxilio En las tribulaciones Aleluya Por tanto No temeremos Aunque la tierra Aunque la tierra sea removida Y se trampasen los montes Al corazón del mar Aunque bramen Y se tulen sus aguas Y tiemblen los montes A causa de su braveza Aleluya Aleluya Del río Sus corrientes Alegran la ciudad De Dios El santuario El santuario de las moradas Del altísimo Dios Dios está en medio de ella No será conmovida Dios la ayudará Al clarear la mañana Bendito sea Dios Bramaron las naciones Titubearon Los reinos Dio él su voz Se derritió la tierra Jehová de los ejércitos Está con nosotros Nuestro refugio Es el Dios de Jacob Vení Ve las obras de Jehová Que ha puesto asolamiento En la tierra Que hace cesar las guerras Hasta los fines de la tierra Que quiebre el arco Corta la lanza Y quema los carros En el fuego Está quietos Y conoce que yo soy Dios Seré saltado Entre las naciones Enaltecido seré En la tierra Jehová de los ejércitos Está con nosotros Nuestro refugio Es el Dios de Jacob Este es un salmo Que habla de Esa protección divina Que Dios tiene con nosotros A través De A través de Su poder De su amor Así que No sabemos Si no estamos viendo Porque como que Se ha ido el internet Varias veces Pero voy a pedir a mi esposa Que entre A ver si Así que Porque el internet Como que está Como entrando y saliendo Así que Esperemos que Que sí que se esté Transmitiendo El mensaje Y que Nuestro refugio Es el Dios de Jacob Por tanto No temeremos No hay que temer Por nada Y yo definí La palabra refugio Dice El lugar que sirve Para protegerse De un peligro Así que Gloria a Dios Que bueno Porque el internet Estaba Como Ha estado fluctuando Ya saben La tecnología Pero seguimos Dice que Se traspasen Los montes O sea Al corazón Del mar O sea Que quiere decir eso Que el mar Va A poseer Los montes Eso quiere decir Ya no van a ser montes Porque el mar Los va a tapar Eso quiere decir Que se traspasen Los montes El corazón Del mar O sea Que el mar Lo va a tapar Y lo va a hundir Ya ustedes saben Una profundidad Grande Y Y hay tantos misterios En la tierra Muchísimo misterio Porque Yo no sé si Yo tengo que investigar Un poco más Eso Pero Se supone Que todo lo que uno pesca Del mar No debería echarle sal Por ejemplo El pescado El camarón Hay camarón de agua dulce Y camarón de agua salada La langosta El pulpo Los calamares Todas esas cosas Conviven en el mar Están Viven en el mar Están juntos en el mar El pescado Sobre todo Que Ya vienen los meses con R Pues ya hay que empezar A comprar pescado Yo me gusta Que Que Los meses con R Que hay que comer pescado Lo que yo quiero decir Con esto Es que No deberíamos echarle sal Porque el mar es salado Sin embargo Los peces No absorben esa sal Increíble Usted Usted Ustedes saben que Desde el mar Se hace la sal Inclusive Hay sitios Que se le dicen salinas Porque Es tan salado El mar Que usted puede Que se puede hacer sal Desde el mar O sea que Es un misterio Como Dios Con esa mano perfecta Ha creado tantas cosas Agua dulce Agua salada Como los ríos Llevan agua dulce Y me imagino que Porque El mar muerto Es que no A él le entran ríos Pero de él no sale nada Y de él no sale un río La condensación de sal Es muy alta Y no hay ni seres vivos Ni peces Por eso se le llama Mal muerto Porque no hay ni vida Porque la sal Es tan fuerte Que no lo No hay vida Y dicen que uno No se puede hundir Uno se tira Y uno se hunde Porque es muy fuerte La sal Y uno mantiene flotando Y esos grandes mar Reciben grandes ríos Y de ellos salen Grandes ríos Y eso es El misterio Del mundo Muchas cosas Del misterio Del mundo Y por eso aquí dicen Por tanto No temeremos Aunque la tierra Sea Removida O sea Aunque tiembla la tierra Aunque la tierra Se sacuda Eso es lo que pasa En el temor de tierra Es que la tierra Se sacuda Empieza a mover A fluctuar Muchos movimientos Y pueden colapsar Muchas casas Estructuras Nosotros los ingenieros Diseñamos Los edificios Y las casas Con Para resistir Movimientos No altos movimientos Sino movimientos Si viene el movimiento Mucho más severo De lo que Registra la historia Pues posiblemente Va a haber Muchas catástrofes Porque uno diseña Con parámetros De lo que ha sucedido Más o menos Y algo más Tal vez Pero si viene Un movimiento Por encima De lo normal Pues Dios No es nuestro refugio Pase lo que pase Aquí lo dice Dice el versículo 7 De Salmo 46 Jehová de los ejércitos Está con nosotros Nuestro refugio Es el Dios De Jacob Y yo definí la palabra Refugio Lugar que sirve Para protegerse De un peligro El refugio Es un espacio Que sirve Donde viene Lo que sea Cualquier peligro Y tú estás Protegido Por eso es que El que Humilla su corazón Y recibe La revelación Del evangelio Se apasiona Con esto Porque Las promesas Los beneficios Que da El ser cristiano Servir a Dios Estar lleno Del Espíritu Santo Ser obediente A la palabra Los beneficios Que uno recibe Son Incontables Incalculables Todas las bendiciones Que Dios nos da Pero independientemente Mucha gente Dios no O sea Hay cosas Que uno no recibe Porque hay mucha gente Que dirá Bueno y porque Carlos no tiene esto Carlos no tiene aquello Porque yo recibo Lo que Dios Lo que Dios da Es la voluntad de Dios Hay cosas Que yo no le he recibido Tal vez Dios Evitándome un dolor Quien sabe uno Los misterios De la vida Pero yo no puedo Cuestionar a Dios Con nada Porque Él es mi refugio Y me ha dado Todo La vida Todo Uno nació desnudo Y está vestido Y como Dios Nos da Un corazón Para Que fluya La sangre Y la distribuya Por todo el cuerpo Como nos da Una mente Para pensar Un cerebro Un cerebro Como nosotros podemos hacer Y transformar cosas Es increíble Ese es nuestro refugio El Señor Es el lugar Que sirve para Protegerse De cualquier cosa De nuestros enemigos De los obstáculos De las emociones De las emociones Que viva Que viva Nuestro refugio Dios es un refugio Contra todo eso Contra la falta De paz Contra la muerte Dios es un refugio Contra todas Esas cosas malas Por eso aquí dice Te está dando ejemplo Dios Dios es nuestro amparo Y fortaleza Nuestro pronto auxilio En la tribulación ¿Qué quiere decir tribulación? Cualquier situación Que nos saque De nuestro lugar De comodidad Es una tribulación Usted está tribulado Un choque Un golpe Una enfermedad Dios es nuestro pronto auxilio Nuestra fortaleza Nuestro amparo En cualquier situación O tribulación O maldad Obstáculo Enemigo Lo que sea Dios es nuestro amparo Nuestro refugio Es el Dios de Jacob Yo pudiera pasarme La noche entera Solamente con este salmo Como dice El versículo último El once Jehová de los ejércitos Está con nosotros ¿Qué significado Quiere decir eso? Jehová de los ejércitos Está con nosotros Nuestro refugio Es el Dios de Jacob Otra cosa Dios no es un Dios de muertos Es un Dios de vivos No es que fulano está muerto Dios es un Dios de vivos Descansa Está durmiendo Esperando La venida del Señor El toque de trompeta Es verdad Que la separación física Duele Claro que sí Claro Duele muchísimo Pero un día Tenemos la esperanza De estar juntos Porque si no La vida No vale la pena Ni siquiera vivir Si solamente La vida Este tiempecito Bueno bro Mucha gente Tiene la teoría Bueno lo que tenemos Que hacer es disfrutar A mí me encanta La playa Yo me puedo pasar El día Puedo pasar El día entero En la playa Y bañándome Me encanta la playa Creación de Dios Me encantan también los ríos Me gustan más las playas Que los ríos Me encanta la piscina Me encanta comer bueno Lo que es agradable A mi paladar Me encanta hacer ejercicio Me gusta hacer ejercicio Y hay cuantas cosas Que a uno le gusta Que Dios creó Y uno puede disfrutar Me encanta viajar Ver la naturaleza Ver nuevas culturas Por eso yo digo Nuestro refugio Es el Dios de Jacob Y yo verdaderamente Recuerdo Pensando en refugio Yo pensando en refugio Y yo espero Que esta pandemia Pase para que Nuestra iglesia Se vaya a un pasadía Y dure el día entero Ahí bañándonos Y comiendo Y disfrutando Porque por protocolo Y por estar Por prudencia No queremos Romper Barca la redundancia Con los protocolos Y que nadie se nos enferme Y por eso Tenemos que guardar La distancia Pero Los paseos Que yo Hemos hecho Y los pasadías Con mucha comida Que sobra Para todo el mundo Vamos a disfrutar Porque el evangélico Es lo que más disfruta Y me perdona El que no sea cristiano Pero nosotros No lo gozamos De verdad Sanamente Y nos bañamos Con la piscina Si esto pasa Vamos a hacer Un pasadía Para disfrutar Vamos con una piscina Y llevar Los hermanos Todo hermano Vaya Con sus familias Yo recuerdo Un paseo Del colegio Precisamente Que estuvimos Con los jóvenes En el Jardín Botánico Y vamos a ir Con las parejas Jardín Botánico Y están invitados Las parejas De nuestra iglesia Y pueden ir Mujeres solas Y hombres solos Porque va a ser Un ayuno De mucha bendición De oración Buscando La presencia De nuestro Dios En nuestro refugio Y yo fui Ese paseo Balaguer Hizo el Doctor Joaquín Balaguer Presidente Constructor Que Hizo muchas obras Importantes En este país Muchos pulmones Hizo todo Mirador Sur Y yo El Jardín Botánico El Zoológico El Acuario Hizo muchas obras Importantes Pero en aquella época Estaban El Jardín Botánico El Centro Olímpico Que nosotros Del colegio Íbamos Ya ustedes saben No se volvían locos Vamos Un paseo Para el Jardín Botánico Ya ustedes saben Un muchacho Al fin En los años 70 Y yo estaba En el colegio Evangelico Dominicano Yo recuerdo Que yo había sido Cristiano Como entre los 9 A 10 11 años Había sido Cristiano Había sido Cristiano Y luego Me salí Y yo decía Yo decía La única vez Que yo fui feliz Tuve Era cuando yo era Cristiano Y siempre me decían Los amiguitos ¿Y por qué tú no vuelves? Yo decía Bueno Que no puedo No puedo volver Pero yo decía La única vez Que yo fui feliz Y ver verdaderamente Ahora que volví Hace 21 años 22 Que Dios me libre De volver A escaparme De los brazos del Señor A yo dejarme engañar De la carne De cualquier cosa Dios me libre Dinero Nada Nada que me saque Mujeres Nada Juego Cualquier cosa Que yo Ya vencí En el nombre del Señor Por la ayuda de Dios Para su gloria Que nada me saque De la presencia Del Señor Y así pido Para cada hermano ¿A dónde iré? Como le dijo Pedro Que el Señor le dijo Mira se pueden ir todos Usted Y hasta usted De los discípulos Pedro le dijo ¿Y a dónde iremos? Si solo tú Tienes palabra de vida Májense Dios nuestro refugio Es el lugar de protección Contra cualquier cosa Contra enfermedad Contra los vicios Contra la ruina La pobreza Contra cualquier cosa Dios nuestro refugio Y uno detalle Este es Salmo 46 Que dice Que aunque bramen Y se turben sus aguas El versículo 3 Y tiemblen los montes A causa de su braveza Dios nuestro refugio O sea Pase lo que pase Dios nuestro refugio Aunque venga una guerra Dios nuestro refugio Aunque venga Aunque tú tenga una deuda Dios es tu refugio Tiene un hijo malcriado Dios es tu refugio Tiene una hija malcriada Dios es tu refugio Solamente tiene que presentárselo Al refugio Es el lugar Al que nos cuida Del peligro Del mal Por eso Que el que sale afuera Va a recibir Muchos goles Satanás te adorne El camino en principio Para que tú creas Que te la estás comiendo Pero no Yo que viví El mundo Me dejé El evangelio Para vivir el mundo Perdí el refugio Recibí De todo tipo De golpe Yo no me gusta Ni hablar de eso Pero es la verdad Enciendo golpe Amalgura Tristeza Desolación Desilusión De todo recibí O sea que no recibí Nada con dejar al Señor Todo lo contrario Y cuando volví al Señor He recibido Más de lo que yo Yo nunca me imaginé Estar como esto Nunca Pero Ni soñarlo Como yo estoy viviendo Nunca Con la paz que tengo Nunca Pero nunca Pudiendo ayudar personas Bendecir personas Con consejo Y quien me iba a decir A mí un hombre Tan loco Como yo Tan arrestado Para los canes Caneros Como el que más Que yo dije Que iba a estar Dando consejo A personas Todavía fui yo Ayer Con un grupo Con un par de amigos A Bocachique Que estábamos hablando Y estábamos hablando de eso Y estábamos hablando De mi comportamiento Antes de ser cristiano Y ellos Lo único que dijeron Fue uno de ellos Es verdad que Dios existe Porque estaban contando Algunas anécdotas De cosas que uno hacía No siendo cristiano No cosas malas De delincuencia Ni nada así Sino carne de jóvenes Que hoy en día Uno sabe que estaban mal O sea que Dios Es nuestro refugio Jeremías 16 Yo no pudiera Me pudiera pasar La noche entera Haciendo anécdotas De Cómo Dios No ha cuidado Cómo Dios Ha cuidado A uno Siempre Uno haciendo Travesura Y que uno No sucumbió En muchas situaciones Uff Yo en cada momento Recuerdo Me vienen como eso Es lax Y solamente agradezco a Dios Y Aunque hoy Es un Yo hasta canté dos canciones Que no lo hago regularmente Porque yo como que Me siento como tan agradecido De De su misericordia Y su gracia Porque por misericordia Y por gracia Porque ¿Quién es uno? ¿Qué figura es uno Para Dios? ¿Qué talento tiene uno? Nada Es la misericordia Y la gracia de Dios Que nos ampara Y por eso Yo estoy confiado Aunque no vea nada Estoy confiado Aunque no vea la luz Estoy confiado Porque sé Que mi refugio es Dios Sé que algún día Veré la luz En esa situación Que me agobia Si tú confías en Dios Verás luz Tendrás respuestas Satisfactorias Respuestas de verdad Jeremías 16 Del 19 al 21 Dice Oh Jehová Fortaleza mía Y fuerza mía Y refugio mío En el tiempo De la aflicción Aleluya A ti vendrán A ti vendrán Naciones Desde los extremos De la tierra Y dirán Ciertamente Mentira Poseyeron Nuestros padres Vanidad Y no hay en ellos Provecho Hará acaso El hombre Dios es para sí Más ellos No son dioses Por tanto Hoy aquí Les enseñaré Esta vez Le haré conocer Mi mano Y mi poder Y sabrán Que mi nombre Es Jehová Cuando una gente Tiene el poder Cuando una gente Llega al poder En la política O como empresario O como gerente De un banco O en cualquier Puesto de importancia Hay gente Que se vuelve loco Está con un trabajito Yo conozco personas Que han conseguido Un trabajito De 20 o 25 mil pesos Y se vuelve loco ¿Y qué son 20 o 25 mil pesos Hoy en día? Nada Pero hay gente Que se vuelve loca Con eso Que nunca tuvieron nada Y pierden El camino Pero otros Con 100 mil Hay otro Que con 200 mil Hay otro Que con 300 mil Y hay otro Que con 8 o 9 mil pesos Que ya se ven ganando Se pierden O sea el poder Hasta que eso empieza A no ser importante Tú por un tiempecito Llenas el vacío De tu corazón Con eso Este Quise buscar este texto Y ponerlo Dentro de la prédica Ojo va Fortaleza mía Y fuerza mía Y refugio mío En el tiempo De la aflicción A ti vendrán Naciones Desde los extremos De la tierra Y dirán Ciertamente Mentira Poseyeron Nuestros padres Es una persona Es una persona Que está consciente Ya que Mis padres Vivieron en mentiras Y en vanidad Y si acaso Era el hombre Dios es para sí Figura que usted puede decir Bueno le voy a prender un velón Para que me complaque Y no me complace No le prendo el velón Pero Dios no es así Hay mucha gente Que todavía creen eso En pleno siglo XXI Que creen imágenes Imágenes hechas Por ellos mismos Increíble Todavía en este tiempo Con la tecnología Como avanzado Hay seres humanos Que creen En eso En imágenes No en un Dios Que es espíritu Y que está en todo lugar Y que ese espíritu Se hizo carne Vino a la tierra Murió en la cruz Para pagar el precio De nuestro pecado Y dejó al Consolador El Espíritu Santo Que es quien no convence De pecado Entonces Dice Ellos no son dioses El presidente De la república actual Luis Abinader Que es nuestro presidente No es un Dios Yo no tengo que potrar El mantel Yo tengo Le debo respeto Es el presidente De mi nación Claro que sí Creo que Tiene buenas intenciones No voy a decir Más para no hallarlo Porque tengo ya Uno tiene como Un discernimiento espiritual De como Como van las cosas Pero Vamos a seguir orando Y vamos a seguir apostando Que Dios Lo va a ayudar A que lo haga bien Y vamos a seguir orando Por él todo el tiempo Hasta lo Yo oré Yo estuve en desacuerdo Con Danilo Medina En muchas de sus actuaciones Se empezó a desviar 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 Pero seguí orando Por él Hasta que él fue presidente Yo estuve orando por él Porque hay que orar Por los presidentes Pero yo no tengo que Postrarme ante nadie Hoy yo no le sirvo a Dios Yo tengo respeto Por jefe Por gente que Eso se mueve en trabajo Pero Dice aquí Ni ellos son dioses Hará caso El hombre Dios Se para así Entonces Dios Le demuestra Al hombre Que él es que manda Eso es lo que quiere decir aquí Que tú no puedes poner tu confianza En un sueldito Un trabajito Y por un trabajito Por un sueldito O por un carrito Hay gente que compra Un carro Un vehículo nuevo Y se van del lugar No quieren hablar con nadie No saludan Cruzan la acera Se sienten grandes Por un sencillo vehículo Que lo pueden perder Doblando un esquino Un choque Se fue el vehículo ¿Qué puede a uno Llenarlo para ponerlo vanidoso? Si lo único grande es Dios Y es nuestro refugio Y Dios es Dios de todo el mundo De todo el que le busque Dios no puede ser Dios De los blancos Ni de los morenitos Ni de los gorditos Ni de los dominicanos Ni de los haitianos Ni de los estadounidenses Ni de los europeos Dios es Dios Que es el que le busque Y su poder es para el que lo busque De corazón Al que actúe con verdad ¿Qué es lo que es un refugio? Es un lugar de protección Entonces ¿Qué es otro refugio? Dios Dice lugar de protección Del peligro O sea Es un lugar de protección De peligro O sea ¿Cuál peligro? Vuelvo y repito Una enfermedad Es mucho peligro Una deuda Que te vuelve loco Hasta matarte Vicio de juego Vicio de droga ¿El cuál refugio? Dios Yo tenía un vicio de juego ¿Quién me libró? Dios Yo estuve hasta el borde Del suicidio Porque todo lo perdía jugando La mentira Es un vicio Hay gente que vive Hablando mentiras Es un vicio Y tú lo encuentras Haciendo la cosa Y la quieren arreglar Hablando mentiras Es un vicio Y eso no nos liberta No somos libres Porque ¿Qué es lo que hace libre? La verdad No es la mentira Entonces Hay que glorificar El nombre del Señor Y como empieza Este 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 Jeremías 16 Como dice en el 19 Estos tres versículos Que hemos leído Oh Jehová Fortaleza mía Y fuerza mía Y refugio mío En el tiempo De la aflicción O sea Dios es nuestro refugio Isaías 25 Del 1 al 6 Dice Jehová Tú eres mi Dios Te saltaré Te alabaré Tu nombre Porque ha hecho Maravillas Tus consejos antiguos Son verdad Y firmeza Por eso yo comencé Alabando al Señor Bendiciendo el nombre De mi Dios De nuestro Dios Ese es nuestro refugio En cualquier momento Dios es Dejando día a la iglesia Dejando día a la iglesia Dejando día hasta que me fui al mundo Y empecé a bailar Que empezó La protección de Dios A irse de mi vida Y empecé a perder la paz Y empecé a ponerme rabioso Y hablar mal Y ya ustedes saben Y aburrirme Viví aburrido En el mundo Yo vivía aburrido Era Tenía felicidad Cuando estaba bailando En chelcha Pero después Aburrido todo el tiempo Y amargado Lleno de ira Hablándole mal A todo el mundo Perdí la dulzura Y tal vez estoy hablando esto Para que alguien lo escuche Y que no le pase Lo que me pasó a mí Yo estoy vivo Por la misericordia Y la gracia de Dios Pero yo estoy hablando De hace 22 años Gracias a Dios Lo que Dios Por su inmensa misericordia Volvió Yo volví Y di el paso Me dio mucha lucha Volver Cuando uno sale Dice que son 21 demonios Que te poseen Yo creo que a mí me poseyeron Como 50 mil demonios Me entraron Me tenían loco Pero pude liberarme Un grito de un grito de angustia Me liberé En el nombre del Señor Gracias a Dios Y dice el versículo 2 De Isaías 25 Porque convertiste la ciudad en montón La ciudad fortificada en ruina El alcance al de los extraños Para que no sea ciudad Ni nunca jamás sea redificada Por esto te dará gloria El pueblo fuerte Y te temerá la ciudad De gente robusta Los ricos Los poderosos Tienen que temer a Dios Porque Dios De verdad que es real Dios se lo hace ver Al que se cree poderoso y grande Dios le hace ver Que él es Dios Dice el 4 Porque fuiste Fortaleza al pobre Fortaleza al menesteroso En su aflicción Refugio contra el turbión Sombra contra el calor Porque el ímpetu De los bien De los violentos Es como turbión Contra el muro Como el calor En lugar seco Así humillarás El orgullo De los extraños Y como calor Debajo de nube Harás machitar El renuevo De los robustos Y Jehová De los ejércitos Hará en este monte A todos los pueblos Banquetes de manjares Suculentos Banquetes de vinos Refinados De gruesos Tuétanos Y de vinos Purificados Yo estaba Mal Y yo vine A este banquete Que Dios Que dice El versículo 6 Y Jehová De los ejércitos Harán este monte A todos los pueblos Banquetes de manjares Suculentos Yo estoy viviendo eso ahora Banquetes de vinos Refinados De gruesos Tuétanos Y de vinos Purificados Aleluya Nuestro refugio Dios es nuestro refugio Nuestro refugio Es el Dios de Jacob Proverbios 18 Torre fuerte Es el nombre De Jehová A él Correrá El justo Y será levantado Tú estás caído Tú estás en el piso Tú te sientes derrotado Mándate Y corre hacia Dios Levántate Corre hacia el Señor Te saliste del carril Del evangelio Vuelve Da mucha dificultad Volver Porque El que se sale Muchos demonios Lo atrapan Y es difícil Volver Muy difícil Yo Me dio mucha dificultad Volver al evangelio Y miren que yo decía Que la única vez Que fue feliz Fue siendo cristiano Pero a mí me dio Me dio mucha brega Volver Yo tuve que verme En una situación Muy mala Prácticamente Al borde de la muerte De un suicidio Prácticamente Para poder volver al evangelio Es difícil Que los demonios Te atrapan La mente Te llenan De vergüenza De ira No porque Que el pastor Nos va a perdonar Y los hermanos Que van a decir Ya ustedes saben Porque uno se mete A hacer muchísimas Diabluras El Señor Resprende a todos Esos demonios Y todo lo que uno hacía Y después Para uno volver Le da mucha lucha Porque todos Esos demonios Te hacen la guerra Para que no vuelva Y te engañan Y te ponen Muchas trampas Y vuelven Y te llaman Y te invitan Y vámonos Y el can Y el can Porque en el evangelio No se puede hacer esto No se puede hacer aquello Mentira Todo lo que tú No puedes hacer En el evangelio Te perjudica Todo lo que tú Puedes hacer Es porque te beneficia Tener La muchachita Acostarse con su novio Antes de casarse Eso es perjudicial Eso no es bueno Igual que el muchachito Tener muchachita Estar Haciéndose eso Antes de casarse Tampoco es bueno Hablar mentiras No es bueno Robar No es bueno Usar droga No es bueno Beber No es bueno Nada de eso Dios lo aconseja Que no lo hagan Todo eso es pecado Entonces Torre fuerte Es el nombre de Jehová A él correrá El justo Y será levantado Deuteronomio 33 27 Al 29 Dice El eterno Dios Es tu refugio El eterno Dios El que siempre ha existido El que todo lo sabe Es tu refugio ¿Qué es el refugio? Un lugar de protección Contra el peligro Todo el que tenga peligro El que esté asustado El que esté ansioso Venga a los brazos Del Señor Venga al camino Del Evangelio No te dejes engañar Sacúdete Sacúdete hermano Sacúdete Ahí ven A los pies de Cristo Y si eres cristiano Busca a Dios Cada día Cada vez Cada tiempo Búscale Deuteronomio 33 27 Dice El eterno Dios Es tu refugio Él te lo está diciendo El eterno Dios Es tu refugio Dice la Biblia El eterno Dios Es tu refugio Mi refugio Nuestro refugio ¿Cómo podemos decirlo? Dice acá abajo Los brazos No he hecho delante De ti al enemigo Y dijo Destruye Y a él Habitará confiado La fuente De Jacob Habitará Sola en la tierra De grano Y de vino También su cielo Destilarán rocío Siempre tendrá La lluvia Temprana Bienaventurado Tú Israel Quien como tú Pueblo salvo Por Jehová Escudo de tu socorro Y espada De tu triunfo Así que tus enemigos Serán humillados Y tú Ollarás Sobre Sus Alturas Aleluya Tú vas a vencer Los enemigos Eso que te Tormenta Y te agobia Tú lo vas a vencer Pero tiene que Buscar a Dios Tiene que buscar El refugio Es el lugar De protección Que se llama Jehová Refugio Él es nuestro Refugio Para cualquier Situación Para lo que sea Tú dirás Bueno Él es refugio Si tiembla el mar Para lo que sea Contra la mentira Contra la pobreza Contra la enfermedad Contra los vicios Cualquier vicio Que tú tengas De juego De droga De cigarrillo De lo que sea Cualquier vicio Cualquier problema Que te Quita el dominio Propio Dios Es nuestro Refugio Quiero orar Por si hay alguien Que Dice la Biblia Que Aquella persona Sabia Es la que Funda La casa Sobre la roca Esa es la persona Que Escucha la palabra Y la pone en práctica Entonces Aunque vengan Tempestades Aunque vengan Los ríos Aunque brame el mar Aunque venga Lo que venga Tu casa Estará firme Y segura Esa casa Será un refugio Para ti Y para tu familia Por eso tú tienes Que orar Ayunar Para que tu familia Se mantenga En el evangelio Esto del COVID-19 Solamente el comienzo De Mucha catástrofe Y muchas situaciones Que vendrán Sobre la humanidad Y el que no esté En el evangelio No va a poder soportar Y puede hasta morir Y morir sin el Señor Dios nos libre Mucha gente quiere Sobre todo los jóvenes Quieren libertad Librarse Yo decía Pero es que yo no me voy a casar No voy a tener mujer No voy a de esto No voy a aquello Satanás te vive poniendo Si el mundo se acaba No voy a hacer esto No voy a hacer aquello No voy a vivir la vida Mentira Mentira del diablo Tú puedes vivir la vida Pero tienes que ser En orden de Dios Tú tienes que hacer las cosas Cuando Dios Que es soberano Te mande que la hagas En su tiempo perfecto Y lo que tú no has recibido Porque no No podía recibirlo Yo no le sirvo a Dios Porque me dé Yo le sirvo a Dios Porque soy su creación Claro Él me da Él me ha bendecido Pero hay cosas Que yo no he recibido todavía Las estoy esperando Porque no las he recibido Pero yo no le sirvo a Dios Por lo que me dé O por lo que no me dé Porque si yo me pongo A sumar todas las cosas Que Dios me ha dado Dios Pero la única vez Que yo tuve paz Mira si el ser humano Yo decía Dije esas palabras Siendo un niño Que la única vez Que yo tuve paz Era cuando yo era evangélico Pero no volvía ¿Por qué? Porque ya el diablo Me tenía cargado Estaba atado Y me dio una dificultad Volver Pude volver Eso yo lo dije Como Teniendo como 11 años Por ahí Y pude volver El evangelio A los 33 Ya casi muerto Pude volver Al refugio Perdí El camino Del refugio Se me olvidó Cual era el camino Del refugio Que Dios nos libre Vamos a orar Por si alguien En su hogar Quiere aceptar Ese refugio Que es Dios Que es Jehová Que es Jesucristo Que es el único Camino Para llegar a Dios Y una iglesia Ni un sacerdote Ni un libro Ninguna religión Te puede llevar A Dios Solo Jesús Es el único Camino Y si tú quieres Aceptar a Jesucristo En tu corazón Tener una relación Con Él Que es lo que nosotros Predicamos Repite esta oración Con nosotros Dice Señor Jesús Perdona mis pecados Hoy te pido Perdón Señor Por todas las mentiras Las cosas que yo he hecho Que a ti no te agradan Quiero Señor Conocerte Abre mi corazón Señor Y te invito a que entres Y te hagas dueño De mi Incribe mi nombre En el libro De la vida Repite esa oración Incribe mi nombre Señor En el libro De la vida Y enséñame Tus caminos Quiero obedecerte Y sentirte Y sentirte Y sentir tu paz Gracias Señor En el nombre de Jesús Amén Quiero orar por sanidad A que aunque Como dije El COVID solamente Es el comienzo De Esas palabras Proféticas de la Biblia De que sobre la humanidad Porque mucha gente Está desacatada Haciendo de todo Sin falta Del temor de Dios Y Que se preparen Porque van a temer A Dios De verdad Dios va a mostrar Que Él es Dios Que Él es poderoso Así que Dios Tenga misericordia De ellos Y de nosotros Pero quiero orar Por sanidad En este tiempo Del COVID Y de muchas enfermedades Que hay Que no son el COVID Señor En el nombre de Jesús Yo te pido sanidad En el nombre De Jesucristo Sobre cada persona Que puede estar enferma En esta noche Sánale Extiende tu mano Sanadora Sobre ellos Señor Espíritu Santo En esta noche Fluye y sana Aleluya Fluye y sana En el nombre de Jesús Fluye y sana Señor Sentimos tu presencia Señor Aleluya Fluye y sana Señor En esta noche En el nombre de Jesús Y a los que no tienen Provisión Señor En sus casas Nuevos empleos Trabajo Bueno Remunerado Que aún ellos ganen Para Bendecir su casa Y bendecir a los demás En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Gracias por esta noche Señor Gracias por la oportunidad De poder predicar De tu amor Y de tu perdón Tú eres nuestro refugio Es el lugar de protección Contra el peligro Ese es nuestro Dios Sí Señor Él me alienta Y alimenta Con su palabra Y su amor Vengo a reposar en Él Él es mi amigo fiel Una poderosa y fresca unción Llenará mi corazón Dulce refugio En la tormenta De Jesucristo El Salvador Esos brazos de amor Señor Tú eres nuestro refugio Es el lugar de protección Contra el peligro Eres tú Señor Contra cualquier peligro Dulce refugio En la tormenta Confía en Dios Pon tu confianza en Dios Y verás su mano poderosa Cómo te librará Cómo te responderá A cualquier situación Él me alienta Y alimenta Con su Señor no nos dejes perder La pasión por el Evangelio Por esta presencia poderosa Vengo a reposar En Él Él es mi amigo Fiel Una poderosa y fresca unción Llenará mi corazón Dulce refugio En la tormenta Es Jesucristo Es Jesucristo El Salvador Aleluya Nuestro Dios es omnipotente Omnipresente Y omnisciente Todo lo sabe Todo lo puede Y está en todo lugar Cómo no servirle A un Dios tan poderoso Aleluya Vengo a reposar En Él Él es mi amigo Fiel Una poderosa y fresca unción Llenará mi corazón Dulce refugio En la tormenta Es Jesucristo El Salvador Es Jesucristo El Salvador Gracias Señor Gracias por esta noche Nuestro refugio es el Dios de Jacob Dios te bendiga Carlos Cruz estuvo contigo Iglesia Cristiana De Ciudad Satélite Como yo digo Echando el pleito Tratando de ganar almas para Cristo Próximamente en nuestra campaña Dios te bendiga Buenas noches Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video